me preguntaban que por qué yo no participo en política por ejemplo en el centro tengo grandes amigos que han decidido hacer algo por el centro político buscando un equilibrio o sea como que pareciera que lógicamente suena como que es lo más sensato y lo mejor pero la verdad es que me he encontrado con muy buenas personas en derecha, en izquierda, en el centro también he encontrado gente extrema en izquierda he encontrado gente extrema en derecha y también he encontrado gente extrema en el centro y nunca había escuchado una persona versada en política que lo explicara tan bien como Agustín Laje quiero poner un poco de esta explicación Agustín, existe el centro si, existe el extremo centro además lo que parece una contradicción en sus términos el centro es algo que está totalmente lavado es algo que simplemente es un oportunismo que va viendo para donde sopla un poquito más el viento me va el viento un poco más para la izquierda un oportunismo de hecho me llamó mucho la atención que encontré gente muy buena, de hecho gente que quiero mucho pero también a veces rodeada de gente que conozco y que fueron personas de dudosa reputación oportunista, de hecho delincuente de hecho gente que no tiene ningún fruto de su vida que están tratando de vivir un mejor país entonces eso de oportunismo central que habla él sí, lo he visto eso lo he visto, lo sé y por eso justamente dije no, yo aquí no me meto vea fulano aquí, zutano no, 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 no aquí una cosa que se está formando con ese tipo de integrante no voy a tomar algo de acá me soplo un poquito más hacia la derecha tomo algo de acá el centro es la opción más cómoda de todos por eso generalmente hay una campana de Gauss en nuestros países donde todo se va muchando hacia el centro ahora esa campana de Gauss está cambiando ahora la cosa se muestra así el centro ya no está, digamos, llegando tanto como antes en Colombia teníamos un candidato que se catalogaba de centro pero en últimas lo terminan calificando de tibio porque no se compromete con nada y la gente que vota por el centro también es tibia porque es la mejor forma de no tener que informarme y saber de política eso también vi que la gente que se adhería a estos partidos no era la gente más culta vi mucha gente New Age mucha gente como que quiere dejar todo en manos de algo superior y que se mejore porque es central es lo más equilibrado es como muy débil en su planteamiento no vi seres adultos realmente hay mucha gente New Age mucha gente que no está pensando que se está adhiriendo a ideas que apuntan hacia un centro pero que no tienen idea realmente lo que es la izquierda de dónde viene lo que es la derecha entonces no saben así que me quedo aquí sin moverme esto me parece mejor lo que es peligroso porque se presta justamente para que la gente no crezca que se forme ese fenómeno igual que pasa en las religiones en las iglesias que hacen el eterno adolescente que hay mucha linda vida social y eso está bien pero que finalmente hace gente más siervos esclavos del sistema en su ignorancia y quedarme con la conciencia tranquila voto al centro porque bueno no sé ni qué es la derecha ni qué es la izquierda pero supongo que en el centro habrá algo mediano entre los dos ahí va ahí va mi voto no hay riesgo no hay riesgo o sea me quedo con la conciencia tranquila el modelo se agotó el modelo democrático de todos los países en fin quería aclarar esto porque vienen movimientos grandes no solo en mi país sino que en el mundo entonces es bueno entender lo que está sucediendo aquí se está usando el brazo izquierdo del sistema para someter a todo el planeta y no solamente hacer un cambio político sino un cambio antropológico un cambio profundo en que ya ni siquiera está la sexualidad como siempre ha sido si la gente tiene un problema se lo ha hecho la culpa al patriarcado bueno en fin es gente muy agresiva muy mentirosa que ni siquiera es capaz de ver la historia a pesar que muchos se declaran oye no que somos filósofos historiadores sociólogos antropólogos y no tienen idea cuando les pregunto oye amigo y qué opinas de todos los centenas de millones asesinados por el comunismo no se quedan callados no ustedes creen de que fue una buena idea frenar el comunismo antes de que prendieran otros países es como que no no saben responder no tienen idea y siguen apoyando las ideas de Marx Engel y todos estos héroes Lenin Stalin y Trotsky todos que ni siquiera eran rusos como yo les expliqué todos sus nombres son judíos se los cambiaron para no sé para no la gente no les diera con el colectivo una vez más pero es cierto es verdad es 100% cierto es como que hay una hay un poder casi religioso que nos está dividiendo en extremos para ellos apoderarse del planeta de hecho lo que se hizo en China es un comunismo capitalista los grandes super capitalismo ya para las élites y un comunismo para la gente y que ese sistema se está y se va a exportar a nosotros o por qué creen que China ya está en todos nuestros países incluso siendo las bases militares más grandes del mundo los puertos más grandes del mundo como en el sur de Argentina creen que eso es normal es natural yo recuerdo todas las protestas en mi país había una comida china con unas puertas de vidrio preciosas destruyeron todo hasta la comisaría el banco todo el kiosco en la esquina pero el negocio chino no lo tocaron aquí hay una guerra de inteligencia y contra inteligencia y lamentablemente mucha gente que debería estar pensando al quedarse en una posición intermedia simplemente no piensa dice que esto es lo mejor y la verdad es que hay que saber lo que está pasando a veces hay que elegir esto elegir lo otro como cuando yo les dije oye si no votan si anulan van a ganar los que van a votar y los que van a votar son los que están aleonados desde las bases por la extrema izquierda hay que votar y hay que votar y funcionó aprendamos a ser adultos aprendamos a pensar veamos lo que está pasando en nuestros países tomemos el pulso y estuemos en conciencia pero unirse a una agrupación pensando pensando en que es lo mejor porque porque si es ser parte del sistema eso y yo no quiero ser parte de este sistema por eso no me adhiero a ninguna nueva opción que puede estar formada por gente que correcta y todo eso a veces mezclada como pasa en Chile con gente que son delincuentes son gente muy peligrosa así que yo me abstengo esta es una invitación para adquirir este ciclo de conferencias que he estado realizando desde hace tanto son un total de doce conferencias distintas donde abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos ahí pueden ver los títulos ahí está flamarión geopolítica hablamos también de esta vida más allá de la vida de las historias antiguas esta de la OCE sabiduría y alma vencer en paz Jesús en la cruz que pasó ahí también las famosas conferencias de los Upanishad obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas y la sabiduría antigua en fin son más de 23 horas 23 horas de conferencias divididas en estos doce temas hay conferencias que duran una hora y media otras que duran un poquito más de dos horas en fin los que desean adquirirlas solamente escríbanme a freireramon arroba gmail punto com de la OCE 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 Gracias.